Estas imágenes fueron grabadas por los trabajadores del puente Canal de Chacao y en los instantes más complejos del sistema frontal que ha afectado la zona con vientos que superan los 100 kilómetros a la hora. Con el diputado Alejandro Bernal es quien hizo pública la denuncia manifestando las condiciones en las que son obligados a operar sin considerar el riesgo para la integridad de quienes ahí trabajan. Nos resulta realmente preocupantes, indignantes e inhumanas las imágenes que nos han enviado esta mañana los trabajadores del puente Canal de Chacao que en pleno temporal, con mucho viento, con hartas precipitaciones se encuentran aún trabajando en las faenas del puente Canal de Chacao. Realmente, si queremos proteger a los trabajadores, le solicitamos al Ministerio del Trabajo y al MOP que puedan justamente fiscalizar este tipo de situaciones que son realmente indignantes. Acá está en riesgo la vida de esos trabajadores. Las imágenes hablan por sí solas. No podemos tolerar este tipo de situaciones y de malos tratos con los trabajadores de nuestra región. Como se observa en el video, los trabajadores intentan protegerse de la fuerte lluvia a la intemperie. Desde que se inició las obras del viaducto, han sido varias las denuncias hechas por sindicatos de trabajadores que se vinculan con malas condiciones de trabajo y en muchas de ellas, riesgosas para su integridad.